Y cada despertar a su lado es para mí una bendición Dile que jamás se espere en mí una mentira Que la amor al mundo que a veces no se unirá Dile que voy a seguir y con mi promesa sienta bien De amar y amor cuando hay infierno Dile que voy a seguir y con mi promesa sienta bien ¡Vamos, grita, Número! ¡Sí, grita! ¡Y no se escuchan los gritos, no se nos vemos!